Estamos a Contrarreloj para que llegue el día de la gala del festival de Viña del Mar. Todos con sus mejores pintas para lucirse por la alfombra roja. Pero no solo de eso se trata este evento, sino que después hay comida y hasta un bailoteo. ¿Queremos saber si es buena o mala la comida? ¿Quedan con hambre o se comen todos los invitados? ¿Y qué hacen después de la fiesta? Todos los detalles aquí y ahora en Mañaneros. Ya, primero le cuento que en esta gala están invitadas 400 personas. No todos pasan por la alfombra roja, obvio, pero igual el glamour es lo que manda en esta noche. ¿Cómo se prepara un evento para tantas personas, digo yo? Con mucho estrés. Te recomiendo y con ese calor de prever siempre con un día de anticipación, hacer andar al refri, poner todo, una cadena, un candado, la llave y no se toca la bebida, no se toca el pisco saber, no se toca el vino, no se toca el agua, la bebida, nada, lo jugo, hasta el momento del evento. Hay que preguntarle a los expertos, porque al final siempre hay alguien que sale pelado, sobre todo si de comida hablamos. He escuchado que es poco y fome, así como los matrimonios cuando pelan de repente es como poquito y fome, he escuchado que es algo así. Sí, me han contado. Ah, no, no es nada, puff, así como el típico menú de matrimonio. Y es que averiguando y preguntando por aquí y por allá nos enteramos de la novedad. Este año el menú va a ser bien a la chilena. ¿Qué le parece? Me parece bien porque es muy rica la comida chilena, pero no van a poder comer las minas con el vestido, si uno está como sellado al vacío con esos vestidos. Vaya a comer un poco de pastel de choclo y va a ser, no importa, ya vas a haber pasado por el fombro rojo, así que es lo mismo. Y ahí con pebre, no va a haber mucho romanticismo en la gala yo creo. Si tienen todos los invitados son internacionales, el festival de viñas es una ventana al mundo de Chile. Creo que ya es hora de que nos hagamos cargo de nuestra chilenía, de ser más nacionalistas y de que le mostremos al mundo quiénes somos. Eso es lo que hacen todos los países. Rico, mejor, porque si el festival, aunque está internacional, pero es hecho en Chile con el contexto chileno, animado por chilenos, encuentro que es demasiado bueno y una muy buena idea que iniciar, con los puntapiés, iniciar en el fondo de este festival de viñas con comida chilena. Me parece estupendo, además porque tenemos que aprender a querer lo nuestro. Fantástico, yo creo que por fin cuando hay un cocinero que quiere hacer comida chilena, antes nunca se entendía lo que eran los menús. Un jardín del mar acompañado con su buen pastel de choclo, su mote con huesillo y hasta pebre van a poder comer nuestros famosillos. ¿Cree usted que las chiquillas van a comer? Obvio, yo comía como un animal. No, obvio, ¿y por qué no? Casi todos los hombres famosos comen. Las mujeres que se están todas cuidando porque si comen un poco de más, el vestido no... Se les nota la guatita con el vestido. Pero no, o sea, cuando se apagan las cámaras y ya se van todos, se come, se toma. Sí, se quedan bailando, hay unas bandas, pero yo me quedé la primera vez y la segunda vez comí y me fui. Está bien difícil que coman, yo creo. No será mucho glamour o mucha comida, pues, si al final varios se van antes o llegan a la gala con la guatita y él. No me creen, ponga atención. Yo te puedo asegurar que los famosos cuando están en la gala, primero cuando están en el pub Hollywood, se comen todo. Y toman mucho, muchísimo. Mucho canapé, muchas colitas de camarones, mucha champaña. Ya una vez que pasan por la fombra roja y llegan hasta la misma cena, la verdad es que pican un poquito nomás. Y buscamos entre nuestras famosillas, quienes han asistido, las que van por primera vez y también las que nunca, pero nunca han llegado a la gala. Y este fue el resultado. Alguna vez cuando el festival lo hacían en Megavision y vinieron los Backstreet Boys, ahí estaba yo. Nunca me han invitado. He ido a galas internacionales, en Punta del Este, estuve en una gala, pero aquí en Viña. Nunca me han invitado a ninguna gala aquí en mi país. Bueno, hay varios que no se van solos a sus habitaciones. Toda la vida, pues cuando eran galas, de verdad. Fui por primera vez a la gala. Ahí sí queda uno bailando, pues si al final es baile hasta altas horas de la madrugada. Hay tantas cámaras que hay que rubarse cada detalle para que después no te pelen, pero independiente si te pelen o no, hay que pasarlo bien. Ya, pero volviendo a la fiesta. ¿Es bueno o malo que tengamos un menú chileno en la gala? ¿Cree que esto resulte? Yo creo que es lo que se debiera hacer normalmente cuando existe este tipo de escenarios o lugares donde mostrar. Es la única parte donde nosotros podemos mostrar nuestra cultura y ojalá darle una vuelta de tuerca para que sea un poquito más sofisticado y sorprender a través de nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestros productos. Estamos en Chile, estamos diciendo desde meses y meses que hay un poco rescatar, un poco lo bueno que es la cocina chilena. Entonces lo felicito por la elección de tener un menú así, bien chileno. Entonces para que todo resulte bien hay que empezar a prepararse desde ahora. Lo que es yo voy a empezar a buscar un vestido que no me quede tan ajustado para poder comer tranquila. Si total, guatita llena, corazón contento. Menú chileno y bastante especial te quiero preguntar Tomás, porque lo que se dice es que están hace dos días cocinando el asado de tira precisamente y van a tener el típico pastel de choclo, pero a la manera de esta marca de hoteles. Van a tener el mismo pebre, pero hecho en papel, que yo eso ya no lo entiendo mucho. Van a tener los famosos dulces chilenitos, pero con un relleno de hongos de Quintay. Los famosos berlines pequeñitos, pero con una mechada bien chilena. Ay, perdona, pero decía que era el berlín relleno con carne mechada y azúcar flor encima. Yo creo que las galas han ido de menos a más, se han superado muchísimo. Ahora, el papel aguanta cualquier cosa. Habría que ver, hay que ver quién es el chef, naturalmente. Gustavo Villoldo. Me imagino... Un argentino. Claro, tiene su nombre, qué sé yo, pero el nombre tiene que jugarse en la cancha y tiene que hacer... El tema de la banquetería es muy particular porque nada está asegurado. Vale decir, un gran chef puede tener una estupenda noche o una mala noche. Es verdad. ¿Me entiendes? Porque un chef es un artista, un verdadero chef es un artista. Entonces, obviamente esperamos que la gala de mañana tenga para el chef una muy buena noche, primero. Y segundo, una cosa es lo que sale en el papel y otra cosa, y me imagino que la producción central lo ha revisado, la degustación previa es clave. Tomás, yo no quiero pelar esta gala porque todavía no ha sucedido. El lunes sí la voy a pelar, pero todavía no. Pero lo que te quería preguntar es que todos los años como que se anuncia un menú, no sé cuántito, chileno, sofisticado, y es tremendamente complejo poder cocinar para 500 personas y servir 500 platos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tan sofisticado puede ser el menú que se sirve? Es complejo si no se sabe. Entonces, cuando tú contratas como productor una banquetería que sabe, tú puedes atender 500 personas, escúcheme bien, en 50 minutos, sin que haya apuro. Con un cóctel, primer plato, segundo plato y postre. Sin apuro, tú puedes atender 500 personas en 50 minutos. Cuando no sabes, cuando la banquetería en cuestión, la banquetería de turno no sabe, en dos horas y en tres horas puedes tener un pantanazo salvaje. Entre el primer y segundo plato puede pasar cualquier cosa. Entre el primer y segundo plato una banquetería que sabe no se demora más de 12, 14 minutos con cronómetro. Tomás, una pregunta. Lo que pasa es que a mí, o sea, yo he estado en fiestas donde tú tienes razón. Para 400, 500 personas es así. Pero tengo la impresión de que lo que pasa con la gala del festival, y aquí con la Julita lo hemos conversado las dos, es que la comida nunca es buena. Y por una razón que para mí es la siguiente, que nadie pone atención en la comida. Porque están todos preocupados del vestido, están todos preocupados de la alfombra roja y desde que Chilevisión la hace, preocupados del programa de televisión que va a ser la gala. Entonces la verdad es que la comida, perdónenme, municipalidad, las veces que me invitaron, es horrorosa. ¿Sabes qué pasa? Tía, mala, nadie se la come. Hay algo muy particular, y lo digo con mucho respeto y conociendo por más de 35 años el tema. La comida en los hoteles en Chile es empeñosa, pero modesta. Pero no en todo, por favor. Hay excepción. Está Toma Olivera, pero en el caso de Gustavo Villoldo, que el chef yo no lo quiero decepcionar, pero es un chef que trabajó en un hotel pequeño, también en Argentina. Pero el problema es que no tiene experiencia en grandes masas. Bueno, este es el punto. Y lleva un año y medio en el Enjoy de Viña. Entonces yo de verdad hubiera puesto un hombre más sofisticado, tal vez como Toma Olivera, o Rodrigo de Boragó, Rodolfo Guzmán. Tienes razón, pero también es importante saber que un chef en la organización de una banquetería requiere equipos, requiere colaboradores de cocina con expertise, requiere capitanes, requiere un administrador de mozo importante, requiere un garzón por cada ocho invitados. Y no uno por mesa. Si la mesa es de diez, se necesita uno y más. Por cada ocho invitados, un garzón. Esa es la medida. Requiere una operación rastrillo importante, requiere alto champ para temperaturas, requiere calentadores, requiere una cocina amplia, requiere una bandeja de servicio y de atención a los garzones importante. No es llegar y decir, oye, yo cocino y me gusta mucho cocinar en mi casa. La banquetería es una ciencia. Iluminación es una ciencia, todos lo sabemos. El sonido es una ciencia. Ser DJ es una ciencia. Producir eventos es una ciencia, no es un hobby. En la parte práctica, cuando tú preparas un vestido y te preguntas para los dos, tú vas con un vestido que has ajustado, súper ceñido. A lo mejor estás ahí dos meses preparándole para el vestido. Te sientas, ¿comes? La gente va y come en este tipo de eventos cuando vas con un vestido ultra, súper fit. Es que lo que pasa es que hay vestidos que no te permiten. Yo he ido a calas embarachada con una carpa que podía comer todo, pero de verdad tampoco estaba tan rico. Yo creo que, de alguna manera, hay de las dos cosas, pero siento que la gala de Viña es más la cáscara. Es el llegar, la foto, el show, pero como que, oh, que entretenida es la media fiesta. No es la media fiesta, es fome. O sea, hay siempre como un animador que fome, más que yo, imagínense. Como que las mesas, te toca sentado con cualquier persona, no con tus amigos, tenés que sentarte, conversar, la comida es más o menos, nunca hay mucho para el hueres hueres, el bailable es... Claro, es todo bien reducido. Es todo como bien reducido. Entonces, hay como mucha expectativa de la gala, del festival de Viña, del show, que es la media fiesta, que es como el carrete, el carnaval del año, y no es así. Oye, ¿qué me llama la atención? El recorrido de la alfombra es un espectáculo televisivo, es moda, etc. Y cuando ya entran a la locación correspondiente, es a la chique. Los cócteles no tienen suficiente hielo, no hay servilletas, hay menos mozos de los que debería haber. Tanto apiñado de repente. Son canapés, los canapés quedaron atrás hace 20 años, hoy en día son bocados con insumos de lujo, con gramajes determinados, mínimos y básicos, con una variedad. Uno dice un cóctel chileno. Un cóctel chileno es muy complejo, complejo positivo, no quiero decir que es complejo positivo. Tiene 25 alternativas distintas, es un libro de petete de mil páginas, un cóctel chileno. Un cóctel chileno premium es fenomenal, es lo mejor del mundo. Y una comida chilena puede ser muy mala y muy buena. Y que sea muy buena no significa que sea poco. Que sea fino no significa que sea poco. No es antagónico, es complementario. Tomás, por eso mismo me llama la atención lo que nos contó Branco, que yo no quiero dejar pasar, que es básicamente que el chef, que tú no quieres ser mala onda, pero es la verdad, el chef no tiene tanta experiencia en público masivo. Y a mí, más encima siendo argentino, como que me da la impresión de que él consideró comida chilena como lo típico, como lo cliché. El problema, Ale, es que Gustavo Villoldo, es un chef joven, tiene solamente 7 años de experiencia, trabajó en el Hotel Yao Yao, estudió también el Cordon Bleu, que, digámoslo, antes no era lo que es hoy día. Y el problema es que no tiene experiencia en grandes banqueterías, como tú bien lo decías, Tomás. Y bien lo decía, ¿por qué no llamamos a grandes chefs como Rodolfo Guzmán, que va representando a la Expo Milán, a Tomás Olivera, que es de Valparaíso, que él en el Ritz-Carlton hizo grandes, él levantó la comida chilena, es decir, él tenía prietas de locos, levantó el pastel de choclo. Entonces, si vamos a tener una gala de tal calidad, llevemos un chef de calidad, y no un chef que tiene solamente 7 años de experiencia y que no es chileno. Y Tomás Olivera, Tomás Olivera, perdona que tú lo dijiste, Tomás Olivera fue el que, si la gente quiere saber, así como de cara, fue el que, si no me equivoco, el master chef era el que le enseñaba a los participantes de verdad detrás de cámara lo que tenían que cocinar, él era el que los entrenaba. Tomás, ¿es muy riesgoso tener a un chef que tiene poca experiencia a cargo de una gala para 500 personas? Es que mira Alejandra, hay varias cosas. Primero, esa noche, la cocina, comillas, de ese hotel, ¿está en exclusiva para la gala? Es muy probable que no. No, porque siguen abiertos los restaurantes. Lógico, hay otros pasajeros, hay otras peticiones. ¿Tú te das cuenta lo que es tener la trastienda de una cocina que tendrá 400 metros cuadrados, 27 clientes distintos, sabes cuánto juego, cuánto manejo, cuánto equipo, cuánto timing, cuánto expertise, cuánta pasión, cuánto entrenamiento tienes que tener? Ahí está la pregunta y ahí está la duda en la respuesta. Porque si el tipo tiene que hacer 27 menús distintos para 400, 220, 14 y 4 en el piso 104, si el tipo no tiene 20 años de experiencia, va muerto. Esa es la realidad. Eso es complejo porque están los otros restaurantes del hotel funcionando, el servicio a la habitación funcionando. Lógico. Y recordemos que ese hotel tiene casino en donde se puede comer todo el rato, cuatro horas. Oye, y un tipo en el piso 16 pide un jugo y un segundo plato complejo y el chef se va de espalda. ¿Pero hay un chef para todo eso? No, están los subchefs también. A ver, deberían estar Tomás, pero están los cocineros, el subchef, debería estar, porque si no, ahí se queda, porque sería absurdo. Y ahí te llegan líneas, hay que tener líneas de trabajo, líneas de trabajo, hay que tener calma, calma. Esto se ensaya, no es que se coma la comida dos veces, pero se ensaya. Nada, nada, nada se improvisa cuando es dinero. Ahora, ayer yo veía a los preparativos, ya están cocinando esta carne, esta, ¿cómo se llama?, este asado de tira que llevan cocinándose dos días. Tenían las mesas puestas, con fundas negras, manteles plateados, un gris medio plateado. Ya estaba la decoración más o menos lista para mañana que va a realizarse esta gala. ¿Pero qué sería lo imperdonable? ¿Qué no puede faltar? ¿Qué sería el error garrafal para una comida de gala? Bueno, temperaturas. El segundo plato no tiene que estar calentito, sino que hirviendo. El primer plato no puede estar frío, tiene que estar fresco, que no es lo mismo. Tiene que haber hielo, tiene que haber servilletas, tienen que estar las bandejas adecuadas, grandes, ovaladas. ¿Y el maridaje, Tomás? ¿Qué caben cuatro, cinco, seis? ¿El maridaje de la comida con el vino? Evidentemente, evidentemente, el vino tiene que ser al adecuado, servido a tiempo. Insisto, para servir tú necesitas un equipazo, para servir con 500 personas necesitas un garzón por ocho personas. Y no tipos que van pasando y que les ponen el uniforme de garzón y dicen, ya, vayas a la mesa con este plato, socio. No. Un garzón, o sea, ser garzón es una experiencia, ser garzón es una profesión, es una profesión preciosa, digna. Tienen que tener buena paga, tienen que saber de qué se trata, hay que capacitarlo, prepararlo, promocionarlo. Esto no es chacota. Y algo muy importante es que hay que tener equipamiento técnico, hay que tener espacios, ¿me entiendes? Hay que saber, hay que saber. Hay mucha improvisación en nuestro medio, en todo ámbito, y lo sabemos bien. Entonces, es bueno que haya una exigencia cada día mayor. ¿Y tú crees que hay improvisación en esta gala? Disculpa. ¿Tú crees que hay improvisación en esta gala? La verdad que no lo podría decir. Siempre hay un margen de improvisación. Lo importante es que la improvisación tiene que ser resuelta por quienes saben. Un tipo que sabe puede ir a un gran futbolista, improvisa en el área y hace igual. Ahora, lo complejo es que este fin de semana se van a realizar dos grandes eventos en el mismo lugar. Sí. Porque el sábado viene la gala de Farcas. Que tampoco fuimos invitados. Entonces, ¿compleja la situación? Pues tomada a nivel de producción, a nivel de chef, a nivel de cocina, porque si a mí me dicen, tienes que darle preferencia a una. Sorry, chilevisión, sorry, muni de viña, pero me voy con Farcas. Uy, ya sabes qué, olvido algo que es bien importante. El espectáculo televisivo que ocurre afuera tiene un timing que obviamente nunca se cumple. Se retrasa por tema de rating, por... Ok, lo que ocurre para el chef y para la banquetería, que la banquetería requiere recibir a los invitados en un tiempo relativamente seguro y certero. Porque hay temperaturas para la carne, temperatura para el primer... ¿Me explico? Entonces, si se te atrasan los invitados, es como cuando la viña de casa dice, oye, por favor, siéntese a la mesa que se me va a ir a la paila de la comida. Se me va a recalentar el pescado. Claro. Tienes que tomar. Empieza ahí. Hay un tema muy complejo en la trastilla. Es que es más complejo porque solo las personas que pasan por la forma roja son alrededor de 150, pero la gala tiene 350. Otros invitados que llegan a la hora y que están adentro esperando que estas personas terminen de desfilar. Entonces, tienes que estar sirviéndole comida a los otros. Exactamente. Y los que llegan al final, con razón siempre comimos helado. Es como en que tenía en varios tiempos. Con razón, postulia. Esquiza la producción. Siempre nos quedamos copuchando afuera porque además, ojo que, no, que además que es interesante esto porque la gala no parte hasta que nos lleguen los anfitriones. Claro. ¿Y quiénes son los anfitriones de la gala? ¿Es la alcaldesa o son los animadores? Esa es una pregunta porque los animadores llegan siempre al final. Y la gala parte con los animadores. Y la gala, por eso te digo, entonces, es súper complicado porque la gente que está adentro, ¿qué está haciendo por mientras? Tomando, no sé qué, no le entregan mucho, como tú decís, no hay mucho appetizer porque si no van a recalentar. Es una banquetería que tiene etapas, es una gala que tiene etapas. El libreto tiene que tenerlo hasta el más modesto colaborador del generador de energía de la trastienda del hotel. Tiene que tener un libreto para que sepa alternativa 1, 2, 3, plan A, plan B, plan C, cómo viene la mano, cuáles son los puntos de quiebre. No sé si eso está. ¿Cuántos platos hay que servir en una gala? Bueno, primer, segundo, segundo plato y postre ahora. Chavito tenía razón porque tampoco puede ser una comida muy pesada porque las mujeres vamos todas en unos vestidos bien ajustados, entonces... Y claro, que la decisión del menú no es una decisión menor. Aquí no se trata de tirar pinta, se trata de hacerlo bien y como consecuencia tirar pinta. Comparado con un matrimonio, ¿cuánto gastáis por persona más o menos por invitado? ¿Cuánto gastáis en comida? Yo te diría, yo te diría del orden de los 28, 32, 30, 35 mil pesos por persona, tú puedes dar una comida espectacular. Por 30, 32, 35, 38 mil pesos por persona antes de impuesto, tú vas a una comida y un cóctel bajativo espectacular. O sea, 35 mil pesos por persona. Por persona. Y por menos presupuesto también. Pero es el precio público, no el costo. Estoy hablando del precio público. Ah, ok. Sí, claro. Estoy hablando del precio público de una empresa banquetera seria. ¿Pero cuándo? Pero para los matrimonios cuesta algo. Hoy a mí me salió harto más. Sí, porque dicen que es como 50 lucas, pero para los matrimonios. Claro, es que ahí hay un gol olímpico que le pasan a la clientela, a los chilenos. Es que, ¿sabe por qué no da lo mismo? Porque efectivamente, si en verdad duran ese presupuesto de 30 mil pesos, se podría hacer un maquete enorme. Sé que no se vende esto. Entonces, en verdad, el costo vale 10 lucas al plato, 5 lucas al plato, se podría hacer algo mucho más grande. A eso me refiero. Pero lo que ocurre es que cuando tú vas a un hotel, el hotel te vende el espacio, te regala, comillas, el espacio, y te vende la banquetería. Entonces, te cobras 50 mil pesos por persona porque te cobró el espacio y todo lo que hay en el espacio. Pero cuando tú contratas una banquetería privada, tú puedes tener una comida fenomenal para un matrimonio desde 27 mil pesos por persona. ¿Tres platos y un postre o tres platos y un mesón de postre? Escúchame, un cóctel muy bueno, un primer plato de primera, un muy buen segundo plato, un postre y un muy buen bajativo, te fija bien. Es lo más importante. Es actualmente un bufé, pero un bufé que te cuesta, oye, que te cuesta, que lo sacas a costo. Estoy representando un poco lo que ocurre con las banqueterías privadas, que hay extraordinarias banqueterías hoy en día en Chile con emprendedores de lujo, que las saben hacer y lo hacen extraordinariamente bien. Y si encima tienes un productor que aprieta el oído, récord mundial. Tomás. Pues si esa es la verdad, es un gurú. Es un placer, como siempre, escucharte y aprenderte los eventos, las producciones de eventos.